¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Esta es una nueva emisión de JN Noticias. Mi nombre es Ismael Soto. Hoy es jueves 15 de febrero del año 2018. Y recuerden que este programa también lo ven en internet, en la página que aparece aquí en la parte inferior de sus pantallas, www.jn19televisión.com. Y el director de nuestro canal, el padre Manuel Rodríguez, ha invitado a todos a convertirnos en hijos muy amados de Dios y dejar de juzgar a los demás, como nos muestra San Antonio María Claret, fundador de la Congregación Claretiana. Veamos. Hola. En este tiempo especial de conversión, quiero recordarte tres gracias que nos presenta San Antonio María Claret. Pide a Dios la gracia de convertirte, de ser un esclavo de Dios, lleno de miedo a Dios, para ser un hijo muy amado de Dios. Porque Dios te ama de verdad. Conviértete de ser juez para los demás a ser madre para los demás. No juzgues, no condenes a nadie. Sé madre, sé comprensivo para con los demás. Conviértete también respeto a ti mismo, para dejar de ser madre para ti y convertirte en juez para ti. Júzgate a ti mismo. No andes mirando los defectos del prójimo. Mira los tuyos. Voy a intentarlo yo también. Que Dios te bendiga mucho a ti y a toda tu familia. Recuerden que el padre Manuel siempre dirige sus mensajes y estos son colocados en la página oficial de nuestro canal, en Facebook, JN19TV y también en www.jn19televisión. Nos vamos con información. El arzobispo de Lima ha mantenido varias reuniones en el Vaticano y en una de ellas tuvo un encuentro con el propio Papa Francisco, a quien le agradeció por su visita al Perú. En entrevista a Rome Reports, el cardenal Cipriani hizo un llamado a dejar las diferencias y entendernos como familia. Está en Roma el cardenal Juan Luis Cipriani, el arzobispo de Lima. Ha mantenido algunas reuniones en el Vaticano y se ha visto con el Papa Francisco para darle las gracias por su viaje al Perú. He estado con él estos días, lo he encontrado muy contento, hemos recordado momentos tan maravillosos en Puerto Maldonado, en Trujillo y en Lima. Y la verdad es que me ha vuelto a repetir que está conmovido de ese pueblo creyente, como lo estoy yo también, es un pueblo de fe. Según el cardenal, lo que más sorprendió al Papa fue la fe de la gente sencilla, que esperó durante horas para verlo pasar por las calles. El último día, a lo largo de los 25 kilómetros que recorrió el Papa hasta el aeropuerto, no había ni un centímetro libre. A nosotros nos ha dicho que ha tocado la fe del pueblo peruano. ¿Y qué es lo que queremos? Que esa fe se refleje también en las normas, en las leyes, en esa tarea que él está emprendiendo en el mundo entero, pues por la ecología, por la familia, por el respeto a la dignidad de las personas, por el cariño a los pobres. A lo largo de sus más de tres días en el Perú, uno de los temas recurrentes de Francisco fue la unidad. Según el cardenal, es el mensaje que más ha cuajado después del viaje. En el Perú, no solamente la iglesia, sino también en lo político, en lo social, hay que hacer un esfuerzo para dejar de lados diferencias, dificultades, aprender a entendernos como una familia. Y yo creo que para la iglesia también es un desafío muy grande presentarnos unidos ante ese pueblo tan maravilloso. El cardenal de 74 años regresa ahora a Lima. Dice que otro de los frutos del viaje fue conseguir que 30.000 jóvenes se implicaran como voluntarios en los preparativos. Ahora espera que muchos de ellos vayan a ver al Papa a la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá dentro de un año. Y estamos en el tiempo litúrgico de cuaresma. Muchos de ustedes se preguntarán qué significa la cuaresma. Son 40 días de reflexión para convertirnos con miras hacia la Semana Santa. Pero hay una explicación muy clara que se da a través de la página perucatólico.com, que es la que vamos a ver a continuación en sus pantallas. La cuaresma es el tiempo litúrgico de conversión que marca la iglesia para prepararnos a la gran fiesta de la Pascua. Es tiempo de arrepentirnos de nuestros pecados y de cambiar algo de nosotros para ser mejores y poder vivir más cerca de Cristo. En la web hay un artículo sobre ese tema. También habla sobre algunos signos de la cuaresma. Por ejemplo, el color litúrgico es el mes, es el morado, ¿no? Por lo que los sacerdotes celebrarán la Eucaristía con este color. Que significa luto y penitencia. Es un tiempo de reflexión, de penitencia, conversión espiritual, tiempo de preparación al misterio pascual. 40 días. La duración de la cuaresma está basada en un símbolo sobre el número 40 en la Biblia. En esta celda de los 40 días del diluvio, los 40 años de la marcha del pueblo judío por el desierto, de los 40 días de Moisés y de Elías en la montaña, de los 40 días que pasó Jesús en el desierto antes de comenzar su vida pública, y de los 400 años que duró la estancia de los judíos en Egipto. Hay mucho que investigar sobre este tiempo litúrgico que la Iglesia Católica está viviendo en estos momentos, y lo que significa para usted y para mí en el término de preparación y conversión para los misterios pascuales. Y la presencia del presidente de Venezuela en Lima, Ciudad Capital, en el mes de abril está en entredicho. Ayer el presidente Pedro Pablo Kuczynski y también su gobierno habían declarado a Nicolás Maduro persona no grata, que no va a tener una bienvenida en Lima en abril durante esta cumbre que se va a desarrollar. Y esto debido a la grave crisis política que ha derivado en graves problemas económicos en Venezuela. Hoy el presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha respondido y ha dicho que él vendrá como sea a Lima. Y voy a defender la verdad de Venezuela. Convoquen una cumbre, me tienen miedo. No me quieren ver en Lima. Me van a ver. Porque llueva, trueno relampaguee, por aire, tierra o mar, llegaré a la cumbre de las Américas con la verdad de la patria de Simón Bolívar y de Antonio José de Sucre. Allí llegará la verdad de Venezuela, a la cumbre de las Américas. La presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Araos, ha dicho que Nicolás Maduro no puede entrar ni al suelo ni al cielo de Perú. La jefa del gabinete ministerial se ha pronunciado luego de que el presidente Maduro dijo lo que acabamos de escuchar. Pero quienes también han tenido diversas opiniones son los parlamentarios en el Perú. Hay dos mociones con respecto a que la mayoría de parlamentarios, porque han sido mociones multipartidarias, lo declaran persona no grata. Y rechazamos su presencia. Que no espere ninguna presencia del Congreso, en todo caso lo que el Congreso quiere, que es que dé respuestas. Es un reto para él y es un desafío y una provocación. Lo que quiere es desafiar y provocar. El tema es si le permitimos que nos desafíe y nos provoque. Yo creo que hay que estar muy bien preparados para tener respuestas exactas de lo que él puede hacer en el Perú. Hay que recordar que aquí estuvo Chávez, en este hemisiclo estuvo Chávez, el año 2001, y fue pifiado por el Congreso. Chávez, en su mejor momento, en este Congreso fue pifiado por el Congreso. Yo creo que lo que hay que llamar es a la ponderación y al diálogo. Venezuela lo que necesita es una salida a su crisis humanitaria, a su crisis política, en el marco del derecho internacional. Y que hace poco favor que la Cancillería peruana, que no está siendo en eso apoyada por todos los miembros del Grupo de Lima, estén queriendo usar la posición de ser anfitrión para poder deslegitimar la presencia de un mandatario que puede no gustar, y que está siendo cuestionado en su propio país, pero que no se le puede restringir en la vía diplomática el participar de instancias como la cumbre. Bueno, Nicolás Maduro no está siendo cuestionado en su propio país, está siendo cuestionado casi en todo el mundo, por las acciones que está tomando en Venezuela, precisamente, y que viene afectando a cientos de miles de personas, de venezolanos que han tenido que salir de su país y migrar hacia otros, como Colombia, incluso como el Perú. Sin embargo, se trata de una situación diplomática que debería arreglarse desde ese ámbito. Dejamos ese tema, nos vamos a algo más agradable en el tema del deporte. La tablista peruana Sofía Mulanovic, campeona mundial de surf en 2004, se sumó esta semana al grupo de deportistas peruanos que ejercen de embajadores de los Juegos Panamericanos Lima 2019. La tablista peruana Sofía Mulanovic, campeona mundial de surf en 2004, se suma al grupo de deportistas peruanos que ejercen de embajadores de los Juegos Panamericanos de Lima 2019, con el propósito de difundir este certamen en las distintas competencias en las que participan. La ceremonia como embajadora se celebró en la playa Huayquiqui, una de las preferidas por los aficionados al surf para correr olas en Lima, la única capital sudamericana con costas. La surfista de 34 años regresó recientemente a las competencias internacionales con el único objetivo de clasificarse para los Panamericanos, que por primera vez incluirán al surf como deporte y será clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. En el nombramiento de la tablista limeña como embajadora estuvo el presidente del Comité Organizador de los Juegos Copal, Carlos Neaus, quien aseguró que en marzo de 2019 estará lista en un 95% la infraestructura deportiva que acogerá las competencias. Está avanzando de una manera intensa. En la vía Panamericana estamos construyendo un piso por día, en cada una de las torres de las cuatro que se están levantando. En este momento, estas torres se deben terminar en abril, las tres restantes en julio, y esperamos terminar la obra máximo en febrero, con muchas posibilidades que sean en diciembre. Además, Videna ya está en camino, Villa María del Triunfo también, la licitación para el Polideportivo de Callao con el arreglo de San Marcos, más el Polideportivo en Vía Salvador, se debe estar firmando en máximo un mes. Y bueno, hay obras menores, pero que ya no requieren tanto espacio en la línea de tiempo. Los decimoctavos Juegos Panamericanos, que se disputarán en Lima del 26 de julio al 11 de agosto de 2019, tendrá la participación de más de 6.600 deportistas de 41 países. Vamos a la pausa, retornamos con más información para ustedes, amigos, esto es JN Noticias.